4 días hace que no pasa la basura en estos cuatro días se mira alrededor de esta vecindad miren esto acumulando enfermedad y no hay medicamentos en nada y esto es de ellos esto de tirar un tiro fueron a la tierra maestra y hay que quitarse los tiros siempre conmigo que hay que mantener ya lo que mantienen ellos ya aquí no hay nada aquí no hay nada nada puede haber lo que es lo que hay y es lo que tiene la dictadura destrucción nada más a esto no le queda nada ahora quien está al frente del petróleo en cuba es ramiro verde hay que determinar darle a la empresa que darle a otra empresa porque cogieron la reserva ya no queda nada aquí y el palco que están esperando no ha entrado todavía qué tristeza que 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 desolación así mueren los traidores con basura y con cochina si vieron por estar con tres no hay más nada que hablar respecto de ésta es de dónde ahí está mira raúl castro ahí está ríaz canela y está machado aventura ahí está todo lo que han hecho esta destrucción esto es de yo esto es de yo no no